Corea del Norte Alejandro es un personaje ¿Cómo fue? ¿Cómo fue contactaste con él? Bueno, porque era la única manera de y sigue siendo una de las pocas maneras de poder entrar en Corea él tiene muy buenos contactos y esto es así Totalmente Esto es así, o sea, yo lo he visto funcionar allí y joder, el tío, vamos, creen en él le admiran no sé si le usan, probablemente igual le usan también, ¿no? pero bueno, él desempeñó una función hace unos cuantos años, era de expandir un poco la ideología norcoreana que es un comunismo un poco diferente al que estamos acostumbrados aquí, ¿no? y él, primero en las universidades conferencias, etcétera, generar un magma de gente que luego cuando surgen las redes sociales viene muy bien para hablar bien de Corea, ¿no? y defender Corea en foros europeos o norteamericanos digamos, lugares capitalistas, ¿no? o neoliberales, ¿no? y él está muy bien conectado entonces la única manera, en aquella época al menos de entrar, era convenciendo... A través de él. Él ya sabía quién era yo pero él fue el primero que me decía no puedes entrar como periodista entonces, pues que... profesor, venga, profesor de historia que es lo que pongo yo en el visado profesor de historia pero él sabía que tú ibas a documentar sabía que yo iba a hacer un documental había habido otra gente que había ido también con él antes él tenía siempre una promesa en aquella época si te portas bien a lo mejor en un siguiente viaje puedes entrevistar a Kim Il-sung al líder supremo no te lo queréis eso se lo habrás dicho yo he pensado eso se lo dices a todo a todo Dios, ¿sabes, chaval? o sea, si no la ha entrevistado la BBC ni la CNN el Sistiaga le va a entrevistar porque Alejandro dice que me he portado bien bueno, bueno esto yo sabía que era una bala de... o sea, una última bala una bala de plata que digamos que decimos, ¿no? en periodismo voy a entrar allí y sé que no voy a volver a entrar en la vida ¿lo sabías? porque voy a forzar los límites voy a ir a saco, ¿no? a grabar todo lo que pueda ya sé que es un tour nos llevaba en pum, pum, pum ¿realmente es un tour? es un tour ¿la cual? es un tour me intenté escapar dos veces, macho y me volvieron a la recepción ¿qué intentabas, escapar? ¿corriendo? no, corriendo pero corres, corres y de repente estás en medio de un montón de coreanos mirándote y ¿qué vas a decir? ¿hay algún bar por aquí? a lo mejor sorprende no, no además esto fue hace ya 10 años un poco más ahora se ha abierto un pelín más pero solo había 3 bares en toda la capital en Pionyang que estaban en los 3 hoteles donde llevaban a los invitados extranjeros o sea que no había a dónde ir cuando digo escaparme es que sales a recepción acompañando a Menganito que va a fumar y sales de la recepción a la calle no podías ya eso no podías o yo qué sé intentar hablar con alguien en el metro con el que no estabas autorizado es decir con todo el mundo menos los 3 muñecos que te habían puesto que son los que saben lo que tienen que decir ese tipo de cosas ir forzando cosas que te ocurrían de repente pues se estropeaba el autobús o tú ibas a grabar no sé qué y no grabes eso o no saques eso o sabes todo lo que no estuviera en el tour no lo podías sacar y todo lo que intentaras grabar pues este te lo intentas este y el resto pues de comisarios políticos que nos ponían algunos de ellos hablaban algo de español habían estudiado en Cuba y tal y el resto pues no entonces eso lo podías hacer yo hice bueno hice ese documental desde el lado un poco del desistimiento desde la distancia diciendo todo lo que me están enseñando es un gran decorado está preparado y todos mis pequeños intentos de escaparme o de salirme de la línea pues son abortados y voy a tirar hasta que pueda de hecho a cinco norteamericanos que iban juntos al sexto día los echaron luego estábamos un poco con la paranoia de que estábamos seguidos controlados por todos los lados fui y entré con Pablo que era el delegado de ABC en Pekín él se hizo pasar pues si yo era él era artista o él era filósofo y yo profesor de historia o algo así y entonces siempre cogíamos las habitaciones pegadas y nos salíamos al balcón a hablar y a veces hablamos hasta por signos porque teníamos la paranoia de que estaban de que estaba yendo micrófonos de que o sea no pasamos en pelota te duchabas y yo ponía ponía toallas en los espejos me van a sacar como para hacer alguna guarrada allí o sea vas a salir o sea sal de la ducha corriendo escóndete que no tenga ni una puta foto de tu culo ¿sabes? para que no te chantajen a todo esto los móviles y los pasaportes los entregamos al llegar en el aeropuerto se quedaron en una bolsa ahí no tenías móvil no tenías forma de comunicarte excepto llamadas que hacías desde el mismo hotel que dabas la vuelta a la recepción y veías a los la peña que estaba con los cascos pinchando era todo como no digas nada una locura una locura y entonces yo fui tirando tirando entonces Alejandro ¿qué dirá? Alejandro dirá que pues eso que soy un cabrón que pues que no no sé que no respondí a la hospitalidad norcoreana joder claro pues soy un periodista tío que ha entrado mírate si te soy sincero cuando bajamos del avión de vuelta ya a Pekín bajamos las escaleras del avión Alejandro se quedó no sé si se quedó en el otro y nos montamos en el autobús que te lleva a la terminal no sé si se quedó en el otro y íbamos pues varios de los que habíamos ido en el viaje y yo suelto en inglés a ver caretas fuera ¿quién es de verdad el que dice ser? venga empiezo yo soy periodista español y yo alemán y yo noruego y yo croata y yo no sé qué bueno yo soy un investigador de no sé cuánto y me he metido aquí diciendo que era no sé qué porque quería hacer o sea nadie era quien era era todo una película de espías mala claro pero no pudisteis hacer nada al final os enseñar nada yo creo que saqué un pedazo documental porque solamente era todo tan delirante que solo el hecho de seguirle a él de hacer lo que él pedía y lo que había que hacer ir a entregar flores a una estatua no mirar a los ojos o sea ¿qué fue lo que te sorprendió más que dijeras esto es otro universo bueno pues que era un mundo absolutamente distópico donde nadie podía hablar ni decir lo que de verdad pensaba o quería o peor todavía si me lo pones tiene el cerebro tan tan lavado que aunque pudieras hablar con alguien sin que tener un censor te iba a decir el mismo discurso que el gobierno porque llevan 50 años con ese discurso no una sola televisión una sola radio bloquea absoluto de señales no hay noticias de fuera para ellos es el paraíso comunista y el resto es una atrocidad y un infierno ¿no? entonces el último día digo ya he perdido esa al río nos llevo a ver la biblioteca nacional un edificio macho una cosa o sea puto Versalles espectacular espectacular tío hostia la pasta que se han dejado aquí macho y el sistema de traída llevada de libros tú pedías un libro y venían venían como por el aire como las antiguas imprentas de periódico ¿sabes? que es una especie de montaña rusas gigantes llenas de libros que van y vienen y dice pide el que quieras puedes pedir uno de los libros que ha escrito nuestro gran líder que ha escrito las grandes obras de las grandes obras pero sí, sí 18.000 18.000 ¿qué? 18.000 libros pero ¿cómo va a escribir 18.000 libros? no tiene vida sí, es que escribía muy rápido era muy inteligente pero es que sale a un libro cada dos días no puede ser así grosso modo no puede que sí estás dudando de nuestro líder pide el libro que quieras digo venga venga sácame sácame 1984 si estiaga no te pases porque no has visto Alejandro no lo tenían no lo tenían no tenéis 30 millones de volúmenes aquí ese no pide otro digo bueno pues dame el proceso de Kafka si estiaga fuera como en el colegio tío con un peque que existía afuera tampoco tenéis a Kafka vaya hombre ahí tenías solo libros solo tenemos libros no tenemos libros de filosofía ni de literatura solo libros pues de física de química de armas de era todo tecnológico ¿sabes? en esta distopia no no puedes tener ni escritores ni filósofos que pensamiento crítico el pesamiento y el sistema ¿no? ¿no?